Yo soy Dios, y hago conforme quiero, aparta a los Jeremías. Y Jeremías le dice, Señor, si los profetas que han profetizado antes que yo, decían que me iban a librar de las espadas de los enemigos, y ¿sabe lo que dijo el Señor? Jeremías, esos profetas no son válidos. Esos profetas los voy a consumir. ¿Quién es decirse en esta tarde, hermanita, que no seas rebelde aún de Dios, que seas íntegro a Dios, para que Dios no te aparta, porque Dios te aparta. ¿Quién crees que Dios no te aparta? ¿Quién crees que Dios no te aparta? Dios los ha quitado ahora. ¿Quién crees que porque venga justo, casi un poquito, en un poquito ahí, yo con mi bolso, ahí que no es que pago antes. ¿Te digo algo al Señor? ¿Le llamo yo la atención con eso? ¿Que no? Si no, le llamo la atención con eso, le llamo la atención a la humillación, cuando me humillo, la reina y el rey, le digo, si no se humilla, le quitaré la corona de su gloria. ¿A ver cuánto da la gloria a Dios? ¿Tú quieres que Dios no te aparte? ¿Tú quieres que Dios vente contigo? Por suyo es penalidad, ¿ves? ¿Qué haces en el mundo? Si te caes en el pasto, viene, si no te caes en el pasto, no viene. Eso no es de cristiano, eso es el converso. Amén. ¿Cuánto es lo que digan? ¡Aleluya! Es que yo vino a poner más cocha, no estaba muy bien, porque no estaba bien, porque este es el otro. Yo estaba bien con el otro. Claro.